A la rueda, rueda, el que no gira se queda Yo solamente me quedaré, donde se quede usted A la rueda, rueda, del que no entera se da Se da de toda su vida, que a nuestro amor atará, 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 atará Por un momento de felicidad De felicidad, de felicidad A la rueda, rueda, del que no entera se da